después de la votación que hice para esta sección decidí darle un retoque para el bien de la narrativa pues el loquendo veo que ya no les termina de convencer para estos vídeos yo lo sé perfectamente dejando eso de lado quiero darles las gracias por el apoyo que reciben estos vídeos ya que me motivan a traerles más algunos me recomendaron otros programas que quieren ver pero los traeré poco a poco nuevamente veremos 10 episodios que son de mucha desgracia recuerden que los episodios mencionados estarán en la descripción ahora si comenzamos este episodio forma parte de uno de tantos especiales de día de muertos de este programa el detalle es que estuvo perdido hace un rato y hace poco se volvió a subir ya que televisa lo tenía muy restringido este es el caso de la niña muerte el capítulo gira en torno a una familia algo pequeña que se compone de una hija y su madre la hija al principio del capítulo le dice a su madre que irá a una fiesta pero su madre se lo niega ya que no se cuida y llega borracha a la casa y que no confía en sus amigos que tiene la hija le insiste varias veces hasta que se da una pequeña discusión y la hija aún así le sigue insistiendo hasta que discuten nuevamente por lo que la hija se va de ahí no sin antes decirle a su madre lo mucho que la desprecia la madre la llega a ver en su habitación y le lleva la cena a su hija la cual aún quiere salir a la fiesta pues iría un chico que a ella le gusta mucho la madre le dice que no sea terca ya que es muy noche para que vaya a esa fiesta por lo que la madre se retira la hija algo mañosa agarra las llaves del carro y algo de ropa para ir a esa fiesta la madre la descubre y tienen una última discusión donde la hija se termina yendo de la casa la madre se queda dormida después de eso a lo que seguidamente alguien toca el timbre de la casa la madre piensa que es su hija pero tocan insistentemente el timbre por lo que abre rápidamente la puerta unos oficiales llegan a hablarle pues su hija le había ocurrido algo muy cerca de ahí el policía muy difícilmente le quiere decir lo que ocurrió y le dice que su hija acaba de fallecer en un accidente con el carro por lo que la madre se desmaya posteriormente en el funeral la madre de sonia se preocupa por su hija ya que ha estado inquieta ha acomodado las flores de su hija diez veces y las veladoras la sigue encendiendo cada que se apagan eventualmente pasan cuatro años de lo ocurrido y sonia hace más y más grande las ofrendas para su hija su pareja le dice que lo que hace es increíble y que debería compartir su arte con el mundo pero sonia le dice que esto es sólo para su hija la madre de sonia le dice que ella no encuentra tranquilidad pues nunca lloró en el funeral de su hija pero sonia le dice que lo único que quiere es que su hija regrese a casa eventualmente se escuchan las plegarias de la madre y alguien sale del cementerio dirigiéndose a la casa mientras eso ocurre Alberto le dice que invito a una persona a que le tome fotos a su arte para que salga en una revista pero sonia dice que quiere estar sola por lo que Alberto se retira junto con el fotógrafo eventualmente la chica del cementerio llega a la casa de sonia esta chica le dice que necesita usar el teléfono y que es periodista la chica se quita la capucha revelando que es la hija de sonia sólo que parece no recordarla la chica mira la ofrenda que tiene sonia en casa halagando lo bonito que esté tomando un pan ella después usa el teléfono pero no hay línea por lo que sonia le dice que se quede esta noche en su casa sonia le dice a la chica que es idéntica a su hija alma que se parecen mucho pero la chica le dice que ella se llama roció o al menos eso cree ella seguidamente roció empieza a ver el arte que hace sonia y le dice que su hija estaría orgullosa de ver esto pero sonia se recrimina que ella fue la causante de su muerte de alma pero roció la consuela diciendo que ella no tuvo la culpa de nada posteriormente en el cuarto de su hija sonia se sigue lamentando y echando la culpa de lo sucedido ya que ella quería proteger a su hija encerrándola en casa ya que le daba miedo quedarse sola y que su mismo miedo orilló a su hija a hacer lo que ella más tenía quedarse sola luego en una siguiente escena sonia le pregunta a roció si tiene una madre y cómo es con ella a lo que roció le responde que era una madre responsable y muy talentosa luego roció dice que ya está amaneciendo y sonia le dice que se quede luego sonia queda dormida y roció se despide de ella seguidamente se ve a roció que toma un carro para ir al panteón y la madre se despierta buscando a su hija y se ve por última vez a roció llegar a su tumba ya para el final sonia queda triste por lo que vivió esa noche su madre le da apoyo moral para que sea fuerte y al final sonia le dice a su pareja que se lleve su arte para que lo conozcan y al final dan como reflexión que la muerte es como una niña rebelde y de gran corazón así acabando este capítulo de día de muertos este capítulo es bastante triste ya verán porque este es el caso de para aprender a volar la historia gira en torno a una familia donde javier el niño es futbolista al principio del capítulo se nos muestra que juega bien pero al chico le empieza a doler la rodilla de la nada por lo que se llega a tropezar varias veces incluso en sus entrenamientos llega a un punto que la madre llega a ver a su hijo y el entrenador le dice lo que ocurre con javier pues su rendimiento ya no es el mismo y le recomienda que lo lleve al médico por lo que la madre lo lleva al doctor dos veces hasta que le hacen un estudio donde le detectan al chico una enfermedad degenerativa en los huesos esto es un duro golpe para la familia pues el chico requiere tratamientos especiales los tratamientos son llevados a cabo pero javier dice que ya no es normal y que nunca volverá a jugar fútbol cosa que le causa enojo por tener esta enfermedad cosa que preocupa mucho a la madre y a la doctora la madre después de llegar a casa le comenta la situación a su esposo este le da ánimos pero no puede estar mucho tiempo ya que tiene que trabajar la madre espía por su ventana y ve a su hijo con la bicicleta ella lo intenta frenar inútilmente hasta que javier lo tira un auto comulsionando en el suelo después de que javier saliera del hospital queda en silla de ruedas pero aún puede moverse llegan a casa y javier le dice a su madre que ahora es un estorbo para ellos ya que no puede caminar pero su madre le da ánimos para que siga con sus tratamientos pero en una sesión a javier le empieza a doler mucho la pierna debido al accidente la enfermera dice que posiblemente tenga un hueso roto cosa que al final no se confirma pues en la última escena se ve a javier con una voz muy débil decir que extraña caminar y que recuerda cómo se siente pero la madre le dice que saldrán adelante dando fin a este capítulo el siguiente caso es considerado por muchos uno de los más impotentes y brutales del programa este es el caso de el silencio de dios la historia gira en torno a una niña de alrededor de ocho años llamada alma una niña que al principio del capítulo se nos muestra algo nerviosa ya que la maestra les dejo tarea y la va a revisar pero alma se da cuenta que no trajo su libreta por lo que le pide la copia a su compañera pero ésta se la niega y tienen una pelea donde llaman a la madre de alma y la maestra le dice que eduque bien a su hija con mano firme ya llegando a la casa la madre regaña severamente a su hija la niña con miedo corre por su casa pero termina siendo brutalmente golpeada la madre posteriormente le dice que la desprecia que ella quería una hija inteligente y bonita cosa que lleve alma después alma llega a su escuela le dice a su maestra que hizo toda su tarea pero la maestra se percata de los golpes que tiene por lo que la maestra le pregunta si su mamá la golpeó pero alma miente repetidas veces y lo llevan con el doctor de la escuela el doctor de igual manera le pregunta si su madre la golpeó pero alma miente diciendo que se peleó con unos niños el doctor le pide a la maestra que le hable a la madre de alma porque quiere hablar con ella la madre llega con el doctor donde rápidamente es interrogada por los moretones de su hija ella le dice una mentira pero el doctor le advierte que si es ella la responsable puede llegar a estar en la cárcel por lo que rápidamente se lleva a su hija obviamente alma no dice que su madre le pega pero el doctor desconfía y le da un número a la madre por si requiere ayuda con la ira llegando a casa se da otra escena de maltrato donde alma no pudo dormir nada cosa que baja su rendimiento en la escuela donde nuevamente vuelve a pelearse con una compañera debido a que la molestaron alma se queda en su salón donde le pide ayuda a dios pero se da cuenta que no puede hacer nada ya que no existe según a palabras de ella la madre nuevamente excitada por el comportamiento de su hija donde en casa nuevamente se ven regaños de la madre pero alma ya cansada la confronta pero termina muy mal ya que la madre golpea a su hija con una escoba repetidas veces alma sigue haciendo su tarea pero en un último momento le pide a dios que se la lleve al día siguiente la madre piensa que su hija se quedó dormida hasta que la mueve revelando que está muerta la madre queda muy mal y ya no sabe qué hacer por lo que llama al doctor contándole una mentira de que la niña fue atropellada el doctor la revisa y se arrepiente porque lo pudo haber evitado el doctor le echa la culpa a la madre donde se nos revela que ella hizo eso porque la abandonaron cuando estaba embarazada de alma y que la niña le recuerda mucho al padre por eso se desquitaba con ella posteriormente el doctor habla a la policía y en la escena final se ve que la madre quedó loca acabando así este capítulo de una forma bastante pesada este caso también es bastante turbulento por la temática este es el caso de luna de sangre la historia gira en torno a pedro un carnicero que tiene de prometida a una chica llamada lupita al principio del episodio pedro es muy cariñoso con su chica pero rápidamente se revela que lupita no lo quiere y su madre le dice que mínimo aproveche a sacarle dinero pues ya está viejo su futuro marido después se lleva la boda a cabo donde muy difícilmente la chica acepta ser la novia pero al final acepta y se ve que está enamorada de otro hombre llamado tadeo el cual ve a escondidas diciendo que cuando pedro se muera el negocio será de ellos y podrán estar juntos pero se ven interrumpidos porque deben atender a los invitados de la boda el matrimonio no va para nada bien pues pedro al querer tener intimidad con lupita esta no se deja por lo que la corre de su habitación donde seguidamente se encuentra con tadeo quien le explica que se lo lleve de ese lugar ya que no quiere estar con pedro pero pedro estaba escuchando todo su plan posteriormente se despide de su amante pedro la descubre donde se da una discusión donde la mujer le dice lo mucho que lo desprecia pero pedro muy enojado la golpea hasta que le clava su navaja diciendo si no te puedo tener no serás de nadie posteriormente tadeo va a casa de la madre de lupita donde le explica que se irá con su hija a acapulco pero la madre le dice que ya está casada y que está loco si hace eso pero obviamente no saben que lupita ya está muerta pedro en un delirio mental que tiene ve el cuerpo de lupita donde dice que no quiere que se pudra por lo que la guarda en el congelador de su carnicería para poder conservarla al día siguiente tadeo llega a la casa de pedro ya que viene por lupita pero pedro le miente diciendo que ya se fue hace rato a acapulco donde lo está esperando por lo que tadeo se cree la mentira de pedro posteriormente pedro mete una denuncia de que su mujer la abandonó por otro hombre y luego regresa a casa donde en sus delirios mentales le regala flores a lupita pero se ve interrumpido por la madre de lupita obviamente pedro le cuenta una mentira de la situación a la madre de lupita diciendo que su mujer lo dejó por otro hombre pero la madre algo ingenua le da apoyo para que sea fuerte después pedro regresa al congelador donde saca a lupita y la lleva a su cuarto donde le pone ropa en ese momento también regresa a tadeo de acapulco donde le explica a la madre de lupita que nunca se fue con él y que irá a la carnicería para verla pero la madre le dice que espere que no sea imprudente por lo que la madre se va a la carnicería donde rápidamente ve sangre y se retira del lugar mientras eso pasaba pedro le daba amor a lupita y también en ese lapso la madre de lupita le explica lo que vio a tadeo por lo que tadeo se va a la carnicería donde encuentra a pedro delirando con que lupita sigue viva pedro lo amenaza de que lo va a matar pero los policías llegan al lugar donde revisan toda la casa y pedro es llevado a la cárcel pedro después de esto desarrolla una cierta atracción al ver a su mujer muerta dando a entender que es necrofílico acabando así este capítulo este es un caso corto pero que de igual forma pudo evitarse todo si se hubiera intervenido a tiempo este es el caso de segundas nupcias la historia gira en torno a una familia pequeña al principio del capítulo la madre arregla a su hijo pues tiene que estar presentable ya que vendrá el novio de la madre el hijo no le gusta el nuevo novio de su mamá pero su madre le dice que él tiene todo lo que necesita ya que se siente muy sola después de eso llega gregorio el novio el cual se nos deja claro que no es un hombre muy agradable para el niño la madre es feliz con él pero gregorio nota la indiferencia del niño pero se ve interrumpido por la mujer quien le da una cerveza pero al estar caliente mejor se van a otro lugar junto con el niño posteriormente después de comer la madre le da la noticia a su hijo pues se van a casar noticia que no pone feliz al niño al día siguiente la madre quiere dejar a su hijo a la escuela pero gregorio le dice que ya está grande y que se puede cuidar solo pero la madre no quiere dejarlo pero gregorio le dice que si ella se va nadie le hará el desayuno por lo que gregorio la golpea y el niño se va solo a la escuela luego de que regresa el hijo su madre le dice que gregorio no es malo y que lo hace para cuidarlos pero gregorio entra a la casa y el niño se va corriendo sin saludar a gregorio por lo que vuelven a pegarle a la madre porque no le enseñan modales al niño y le pide que se lo traiga para que lo salude y gregorio lo amenaza con que le muestre más respeto y la madre la mandan a la cocina al siguiente día la madre en silencio se lleva al niño a la escuela pero al regresar a casa es recibida de forma agresiva donde ya la madre no sale de la cocina debido a los golpes ya en la noche vuelve gregorio enojado porque no hay nadie despierto en casa por lo que vuelven a pegarle a la madre el niño ve todo y toma la pistola de gregorio con la cual le propina dos disparos así acabando con él los policías llegan a la casa y la madre intenta culparse pero el hijo termina diciendo la verdad por lo que los agentes se llevan al niño el cual llega a un reclusorio de menores pero saldrá pronto si se porta bien le dice su madre dándole fin a este episodio el siguiente episodio es otro de familia disfuncional pero es bastante triste este es el caso de cosecha lo que siembras la historia gira en torno a una familia pobre mexicana la familia posee un padre alcohólico y sus hijos le tienen miedo por lo que se van menos la niña ya que el padre la toma del brazo y la avienta a la cama donde abusa de ella la madre llega después y le da instrucciones a sus hijos para atender al padre y les dice que no le digan que compro veneno para ratas por lo que la niña lo queda viendo la madre es mala con los hijos y amoroso con el padre los niños se van al patio dejando a la niña sola la cual pone veneno en la cerveza del padre ya cuando se despierta se toma el vaso descubriendo que tenía veneno por lo cual queda echando espuma en el suelo después la familia llega a la casa donde la madre encuentra al marido en el suelo y luego empieza a culpar a los hijos para ver quien dice la verdad pero pasan los años y los hijos crecieron cada uno de ellos con diferente personalidad uno siendo un pandillero uno más dócil y la hija que se ha mantenido siendo responsable pero que tiene un novio mujeriego ya que vive de otras mujeres la madre la descubre por lo que pelean en casa donde la hija le dice que su padre abuso de ella cuando era niña pero la madre lo niega múltiples veces y solo tiene consuelo del hijo más pequeño pero de igual forma es indiferente con su madre posteriormente se ve a uno de los hijos borracho el cual es molestado por un vagabundo ya que quería un trago pero al ser tan insistente el chico lo apuñala y los policías se lo llevan luego la hermana dice que se irá a otro lugar ya que no soporta vivir así y que mejor venderá sus servicios porque de algo hay que vivir por lo que se despide luego la madre en el hospital le diagnostican cáncer y el doctor le recomienda que para que siga viviendo más debe tener el cariño de su familia que tanto ha querido el hijo más pequeño se despide con una carta diciendo fui yo mamá después se toma un vaso de refresco con veneno y se va para la cama la madre le hace una visita a su hijo en la cárcel diciendo que necesita amor porque ya se va a morir cosa que alegra al hijo ya que su madre los despreciaba después la madre entra a su casa hablándole a su otro hijo pero se da cuenta de que está muerto y lee la nota que le dejo dejándola muy mal emocionalmente ya en la última escena la madre se encuentra con su hija y le pide dinero pero su hija no la quiere ver porque está trabajando ya que gracias a ella su vida quedó rota por lo que le da dinero diciéndole que nunca más la vuelva a buscar concluyendo así este capítulo el siguiente episodio me lo recomendaron mucho es el episodio del padre que le rompe las piernas a su hijo este caso se llama causando lástima la historia gira en torno a una familia pobre la cual tiene un padre que acaba de ser despedido del trabajo la suegra lo motiva a que consiga otro trabajo por lo que sale a la calle y ve a un grupo de personas pidiendo dinero esto es algo que pasa mucho en méxico actualmente más adelante nace el bebé de la familia el cual muy difícilmente pueden mantener por lo que el padre decide probar suerte en la calle como limosnero pero nadie le hace caso por lo que leopoldo le pide dinero prestado a su suegra para que tengan que comer la suegra se va de la casa debido a las condiciones que vive su hija en la casa y se despide de ella al día siguiente no sin antes decirle que leopoldo debería buscarse un trabajo leopoldo algo desesperado le quita el hijo a su mujer ya que así le darán más dinero lo cual resulta bien para la familia un día la suegra les hace una visita donde pregunta por el bebé y escucha a leopoldo feliz de que consiguió más dinero con el bebé por lo que la suegra le dice que debería avergonzarse y buscar un trabajo y así pasan los años el hijo crece por lo cual ya no le dan más dinero al padre ya que hay muchos niños como él en la calle cosa que es real en méxico posteriormente el padre corre a la madre de la casa y toma un tubo de acero y sienta a su hijo en la mesa donde le dice que va a tener muchos regalos y coopera con él por lo que le rompe las piernas con el tubo mientras la madre escucha los gritos del hijo y no puede hacer nada debido a que la puerta tiene seguro ya para el final del capítulo se ve a leopoldo pedir dinero con su hijo donde ahora si le sueltan más dinero a costa del daño físico del hijo pero eso lo pone feliz porque ahora tiene más dinero dando final a este capítulo este capítulo fue recomendado también pueden tomarlo como un caso tal vez adelantado a su época el caso se llama relato de una infamia en resumen este caso trata de una joven chica llamada ana la cual es cantante en un bar pero muy lamentablemente se le hace tarde y necesita llegar rápido a su trabajo por lo cual decide tomar un taxi oficial de los que están en su base pero no hay ninguno disponible por lo que toma un taxi de la calle ya dentro del taxi el hombre se pone a platicar todo normal hasta que toman un desvío y golpea a ana la cual acaba de ser secuestrada ana es llevada a un hotel donde abusan de ella múltiples veces hace una llamada a su madre la cual la deja preocupada y el secuestrador se divierte con ana toda la noche luego ana es liberada por su secuestrador y ana rápidamente mete una denuncia donde la detalle es de cómo era el hombre para que lo identifiquen luego en un plan ana le llama por teléfono a su secuestrador para que se vuelvan a ver pero ahora en un restaurante el hombre llega pero rápidamente es sometido por agentes encubierto llevándose al hombre a la cárcel dando final a este episodio este episodio también me lo recomendaron ampliamente ojo por ojo es un caso bastante conocido y muy turbulento el caso es de marta una enfermera que tiene un carácter muy fuerte pero por desgracia es robada y secuestrada por un grupo de hombres los cuales la golpean y abusan sexualmente marta al tener un carácter fuerte se le ocurre una cosa y es no denunciarlos por lo que les dice que lo que le hicieron le gustó mucho y que quiere volver a hacerlo pero ahora en su casa donde les dará cerveza para ponerse cómodos algo que alegra a los maleantes sin dudarlo los hombres llegan a su casa donde marta les hace creer que se divertirán hasta que les da un medicamento muy fuerte que los noquea y procede a cortales el miembro a cada uno a modo de venganza lamentablemente por esto la doctora llega a dar a la cárcel debido a lo que hizo pero ella al final del episodio no nuestras signos de arrepentimiento por lo que disfrutó su venganza este último caso es bastante triste y pesado el episodio se titula niña de luna la historia gira en torno a una familia de campo trinidad es la protagonista la cual tiene un marido algo celoso el cual trabaja en una obra para la creación de una carretera pero el ingeniero le hace piropos a trinidad lo cual pone celoso al marido en una platica con la madre de trinidad ella le dice que quiere tener a una niña porque le haría ilusión tenerla pero en ese momento llega a su marido el cual celoso por lo que ocurrió le pega pero trinidad le dice que lo está mal interpretando todo al día siguiente el ingeniero llega a la casa dándole otro trabajo que muy difícilmente acepta el marido de trinidad ya que no se lleva bien con el ingeniero en esa misma noche la abuela hace una especie de truco donde revela que su siguiente bebé será una niña cosa que emociona a trinidad por lo que se lo dice a su marido pasan los meses y trinidad mientras regresaba a casa empieza a tener contracciones por lo que el ingeniero se la lleva a su casa donde el marido interpreta mal la situación pero atienden la situación de su mujer la cual da luz a una niña blanca de ojos azules la madre le dice que su marido no se lo va a tomar muy bien por lo que la madre se lo trata de explicar pero el hombre no entiende y se va muy furioso ya en las últimas escenas el hombre llega a la casa y ve al bebé el cual muy enojado se lo lleva junto con su escopeta la madre va atrás el como puede y se encuentra a su hija muerta por lo que muy posiblemente le dieron un escopetazo en el bar se encontraba el ingeniero y rápidamente el hombre le da dos tiros y dice que no escapara de la policía porque él se va a entregar al final se ve la caja de la bebé donde trinidad lamenta su pérdida de su única hija que según a palabras de ella era un regalo de dios así acabando con el episodio y bueno hasta aquí el vídeo de hoy díganme si les gustó esta nueva voz o lo dejamos con el locuendo como sea muchas gracias por ver y gracias a los nuevos miembros por unirse nos vemos en otro vídeo adiós